Rey David. Si yo sí es. Ellos ya están aquí, mi señor. Hazlos entrar. Nefiboset. A sus órdenes, mi señor. Pobre. Por favor, levanta tu rostro. No tienes que inclinarte delante de mí. Inclínate solamente ante Dios. No tengas miedo. No voy a hacerte daño. Al contrario. Solo quiero tu bien. Por causa del amor. Y la amistad que sentí hacia tu padre, Jonathan. Aquí está él, señor. Como se lo prometí a mi rey. El hijo de Jonathan y nieto de Saúl. Mi rey. Fue bastante difícil encontrarlo. Lo busqué por todos los rincones, pero no me di por vencido hasta que cumplí la orden que usted me dio. Buen trabajo, Siva. ¿Quién es la mujer que lo acompaña? Ella es Tirsa, señor. Ella era sierva de la señora Selima, la esposa de Jonathan y madre de Mayfiboset. Tirsa cuidó de mí todos estos años, señor. Como si fuera mi propia madre. Muchas gracias, Tirsa, por todo lo que has hecho, por el hijo de Jonathan. Yo le prometí a su padre que iba a encargarme de él, mi rey. Pero todo lo que hice fue por amor, sin esperar agradecimiento o recompensa. Tu bondad no tiene precio. Así es, mi señor. Yo le debo la vida a esta mujer. Tirsa será muy bien tratada en palacio, por eso. ¿En palacio? Se quedarán en Jerusalén. Y vivirán en el palacio del rey. En cuanto a ti, Mefiboset. Te devolveré todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo, Saúl. Que son tuyas por derecho. A partir de ahora, comerás siempre en mi mesa. Junto a mi familia, como si fueras uno de mis hijos. ¿Por qué me trata de esta forma? ¿Quién soy yo? No soy más que un perro muerto. ¿Por qué voltear hacia mí? No, Mefiboset. No eres un perro muerto. Tú eres un príncipe. Hijo de mi mejor amigo. Uno de los hombres más honrados que haya conocido. Nieto de Saúl. Tú deberías estar sentado en ese trono, reinando Israel. No yo. Dios me colocó en este lugar. Y el deseo de mi corazón... Es velar para que vivas... Como el hombre digno que eres. Como un hombre honrado. Como lo fue tu padre. Muchas gracias, señor. Fue justamente eso lo que yo le dije. Mefiboset es un hombre... Admirable. En cuanto a ti, Siva. Sí, señor. Ahora serás siervo de Mefiboset. ¿Eh? Te ocuparás de sus tierras. Recogerás su cosecha. Y lo servirás en lo que te pida. Pero... Trata a tu señor... Con el mayor de los respetos. Mefiboset, hijo mío. Bienvenido a tu nueva casa. Por favor. ¡Gracias! Suscríbete. Gracias. Gracias por ver el video.